jajajaja la rueda a ver si ustedes donde no se como que la reme el nomás no la da ajanito en adelante su verdad que la reme solta vamos charlos charlos la puta del rem dale Vamos a ver la galleta. Vamos a ver la galleta. Con sué tomándole una foto para acercarla. Cuando sale sué. Ah, está rico. Muchos pueblos queridos. ¡Certámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!